Biografía de San Lorenzo de Brindis Lorenzo significa coronado de laurel, laureado Este santo ha sido quizá el más famoso predicador de la comunidad de los padres capuchinos Nació en Brindis, Italia, cerca de Nápoles Desde pequeño demostró tener una memoria asombrosa Dicen que a los ocho años repitió desde el púlpito de la catedral Un sermón escuchado a un famoso predicador con gran admiración de la gente Una condición suficiente Cuando pidió ser admitido como religioso en los padres capuchinos El superior le advirtió que le iba a ser muy difícil soportar aquella vida tan dura y tan austera El joven le preguntó Padre, ¿en mi celda habrá un crucifijo? Sí, lo habrá, respondió el superior Pues eso me basta Al mirar a Cristo crucificado tendré fuerzas para sufrir por amor a él cualquier padecimiento ¿Un predicador demasiado joven? La facilidad de Lorenzo para aprender idiomas y para grabarse en la memoria todo lo que leía Dejó atónitos a sus superiores y compañeros Prácticamente se aprendía de memoria capítulos enteros de la Santa Bíblia y muchas páginas más de libros piadosos Hablaba seis idiomas Griego, hebreo, latín, francés, alemán e italiano Y su capacidad para predicar era tan excepcional Que siendo un simple seminarista Le fue encomendado predicar los 40 días de cuaresma en la Catedral de Venecia por dos años seguidos Las gentes vibraban de emoción al oír sus sermones y muchos se convertían Un secreto Un sacerdote le preguntó Fray Lorenzo ¿A qué se debe su facilidad para predicar? ¿A su formidable memoria? Y él respondió En buena parte se debe a mi buena memoria En otra buena parte a que dedico muchas horas a prepararme Pero la causa principal es que encomiendo mucho a Dios mis predicaciones Y cuando empiezo a predicar se me olvida todo el plan que tenía Y empiezo a hablar como si me estuviera leyendo un libro misterioso venido del cielo Superior y predicador Los capuchinos nombraron a Fray Lorenzo superior del convento Y luego superior de Italia Más tarde al constatar las grandes cualidades que tenía para gobernar Lo nombraron superior general de toda su comunidad En sus años de superiorato recorrió muchos países visitando los conventos de sus religiosos Para animarlos a ser mejores y a trabajar mucho por el reino de Cristo Había días que caminaba a pie 50 kilómetros No le asustaba desgastarse en su salud con tal de conseguir la salvación de las almas Y la extensión del reino de Dios La gente lo amaba porque era sumamente comprensivo y bondadoso Y porque sus consejos hacían un gran bien Siendo superior Sin embargo servía a la mesa a los demás Y lavaba los platos de todos Ganador de batallas El Santo Padre, el Papa Lo envió a Chico-Slovaquia y Alemania A tratar de extender la religión católica en esos países Se fue con un buen grupo de capuchinos y empezó a predicar Pero por esos días un ejército de 60.000 turcos maometanos Invadió el país con el fin de destruir la religión Y el jefe de la nación pidió al Padre Lorenzo Que se fuera con los capuchinos a entusiasmar a los 18.000 católicos Que salían a defender la patria y la religión La batalla fue terriblemente feroz Pero San Lorenzo y sus religiosos recorrían el campo de batalla Con una cruz en alto cada uno Gritando a los católicos Ánimo, estamos defendiendo nuestra santa religión Y la victoria fue completa Los soldados victoriosos exclamaban La batalla la ganó fue el Padre Lorenzo El Papa Clemente VIII decía que el Padre Lorenzo valía a él solo más que un ejército Activo pero piadoso El sumo pontífice lo envió de delegado suyo a varios países Y siempre estuvo muy activo de nación en nación Dirigiendo su comunidad y fundando conventos Predicando contra los protestantes y herejes Y trabajando por la paz y la conversión Pero lo más importante en cada uno de sus días Eran las prácticas de piedad Durante la celebración de la santa misa Frecuentemente era arrebatado en éxtasis Y su orar era de todas las horas y en todos los sitios Por eso fue que obtuvo tan grandes triunfos apostólicos Dormía sobre duras tablas Se levantaba por la noche a rezar los salmos Ayunaba Su alimento era casi siempre pan y verduras Huía de recibir honores y se esforzaba por mantenerse siempre alegre y de buen genio con todos La gente lo admiraba como un gran santo Su meditación preferida era acerca de la pasión y muerte de Jesucristo Doctor de la Iglesia En 1859 fue declarado doctor de la Iglesia por el sumo pontífice Juan XXIII Y es que dejó escritos 15 volúmenes de enseñanzas y entre ellos 800 sermones muy sabios En sagrada escritura era un verdadero especialista Cuando viajaba a visitar al rey de España enviado por la gente de Nápoles Para pedir que destituyera a un gobernador que estaba haciendo mucho mal Se sintió sin fuerzas y el 22 de julio de 1619 El día que cumplía sus 60 años murió santamente Ha sido llamado el doctor apostólico Ruega por nosotros querido San Lorenzo Para que no tengamos miedo a gastarnos y desgastarnos por Cristo y su santa iglesia Como lo hiciste tú Biografía de San Lorenzo de Brindis